al contacto con nuestra compañera Virna Castelli en el móvil. Adelante Virna, buen día. Buen día Leo, muchísimas gracias. Buenos días para todos. Mirá, llegamos hasta la Fundación Pelufo Gíens, porque aquí, en este momento, la Fundación está haciendo un llamado a voluntarios, esto es para sumarse a la labor de la Fundación durante todo el año y a participar en septiembre del relevo por la vida. El evento internacional de mayor impacto, por lo que la Fundación invita a los voluntarios interesados a armar su equipo para recaudar fondos y ser parte de la celebración. El llamado a conformación de estos equipos es abierto, eso a quienes quieran y puedan organizarse. Esto entre amigos, familiares, colegios, instituciones educativas, empresas, grupos de estudio, bueno, en fin, una cantidad, hasta los vecinos se pueden organizar para participar de los voluntarios, de los equipos voluntarios y también para participar del relevo por la vida. En este momento está hablando Jorge Bartesagui, presidente de la Fundación Pelufo Gíens, pero también lo acompaña en la mesa Cecilia Sena, directora nacional de desarrollo social del Mides, doctora Arricel Suárez, la directora del Hospital de la Mujer, del Hospital Pereira Rosel, y Andrés Bertran, que es voluntario. Los voy a dejar ahora con la palabra del presidente Jorge Bartesagui, quien está explicando qué se hace con la recaudación en este año. La cuestión que llevamos a cabo es que implica o nos desafía, porque cada vez estamos más completos y nos falta más lugar. Las necesidades son siempre muy importantes. Entonces, estamos abocados como primer objetivo. El año pasado ayudamos a venir al Hospital de la Mujer para hacer una sala de... ¿Me escuchás, Virna? Es sumamente digna. Nada más que es sumamente digna y lo que merece... Bueno, mandamos un saludo entonces a Virna. Recuerden que, por lo menos, hasta hace un ratito cuando llegamos al canal, la temperatura era bastante agradable. Recién nos consultamos, había entre 12 y 14 grados.